Dando cumplimiento a los compromisos suscritos entre la gobernación y los pueblos guaraníes de la provincia cordillera, hoy hemos firmado dos convenios para la comunidad salitralmí y huasanti del gobierno autónomo indígena guaraní de Queremba y Yambay. Vamos a realizar la perforación de dos pozos, uno como decíamos en la comunidad salitralmí, que abastecerá aproximadamente a 250 personas y otro pozo en la comunidad de huasanti que en este caso abastecerá a más de 900 personas. Algo importante también que estos pozos son pozos de profundidades considerables, por encima de los 250 metros de profundidad y bueno, este trabajo se va a desarrollar en conjunto con los municipios, con el gobierno autónomo indígena y con la gobernación, con la contraparte que corresponde. Tenemos planificado de que si todo sale bien, probablemente hasta fin de año podemos hacer un primer ingreso ya a iniciar las perforaciones o en el primer trimestre del próximo año. También es importante mencionar que como gobernación y especialmente como programa de perforaciones de pozos, como desarrollo de aguas subterráneas, es importante resaltar de que en los últimos años son muy pocas las perforaciones que se han hecho dentro de esta provincia cordillera y ahora la gobernación retoma estas acciones y estas actividades para hacer nuevas perforaciones en todo lo que es la provincia cordillera. Muy contentísimo de poder estar acá nuevamente con mis dos capitanías y representando a la entidad que va a ser beneficiado con dos perforaciones de pozos. Muy contento la verdad. Un saludo a todos y cada uno de los funcionarios, en especial a nuestro gobernador. Que sigamos contribuyendo y dándole la esperanza de vida con el agua para todos, a todas las entidades y los que especialmente necesita la provincia cordillera y la nación guaraní. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!